Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com y que le trae esta semanalmente o casi semanalmente un pensamiento de fin de semana este pensamiento estará basado en Marcos 8, versículo 27 a Marcos 9, versículo 1 y después estaremos viendo nuestra novena parte de los pasajes difíciles en Pablo que vamos a ver pasajes que la nueva perspectiva de Pablo no toca pero que sí aparentemente ponen en dificultad la posición de la nueva perspectiva de Pablo este pensamiento lo dio una prédica este pasado domingo en Point Cook, Community Baptist Church que es un lugar de exactamente que hace 11 años, 12 años pastoreaba una iglesia en frente que era también bautista y fue mi última iglesia de la hispana que pastoreé en Point Cook y de ahí hace 11 años ya no pastoreo iglesia de la hispana, más que todo inglesa de la inglesa y antes también inglesa de la inglesa, pero bueno, un poco de biografía mía de mi biografía, cuando he dicho valga la redundancia bueno, capítulo 8 de Marcos, versículo 27 hasta el 9, 1, vamos a leer aquí Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo en el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas contestaron y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? tú eres el Cristo, afirmó Pedro Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él luego comenzó a enseñarles el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley es necesario que lo maten y que a los tres días resucite habló de esto con toda claridad Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro aléjate de mí Satanás, le dijo tú no piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres entonces llamó a la multitud y a sus discípulos si alguien quiere ser mi discípulo, le dijo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿o qué se puede dar a cambio de la vida? si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adultera y pecadora también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles y añadió le aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder ¿quién es Jesús? esta es una pregunta que se está haciendo hasta el día de hoy yo estoy haciendo mi curso de Jesús histórico y la cosa de que Jesús es una industria de libros y en sí ahorita le han dado a Helen Bond una mujer que ha escrito un libro bien accesible acerca de Jesús histórico Helen Bond se llama ella en Inglaterra le acaban de dar un profesorado en su universidad y claro, en inglés, como una y otra vez lo he dicho un profesor, un profesor no es un profesor como en habla hispana un profesor es alguien que ha sacado su doctorado y que es más arriba que el doctor dado por la contribución que ha hecho en el mundo académico así que cuando alguien se le otorga en el mundo de la inglesa quizás, bueno, yo también sé que en el francés profesor es un grado o un título más alto que el doctor y a Helen Bond le dieron un, en esta semana Richard Boeckham en su blog semanal nos informa de que le dieron un doctorado digo, un profesorado a ella también allá en el Reino Unido y mucha gente estudia y estudia y estudia acerca de quién es Jesús histórico y Jesús tuvo eso en su mismo tiempo mucha gente tenía muchos pensamientos de quién era él de lo que él representaba, lo que iba a ser y da la casualidad de que así como en los tiempos de Jesús después y el día de hoy mucha gente quiere hacer a Jesús conforme a su imagen y semejanza o sea, aquí quieren un Jesús al modo de ellos y esto lo voy a leer por último pero Jesús no se define no se deja definir por la gente Jesús es una persona bueno, Dios pero también no se deja definir por lo que Pedro le dice a Pedro a pesar de que dice que es el Mesías y vamos a ver en Mateo que se le dice el hijo del Dios viviente y vamos a ver por qué es tan interesante que en Mateo y también en Cesarea de Filipo se dice estas cosas entremos al texto entonces Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo en el camino les preguntó Cesarea de Filipo ¿qué es Cesarea de Filipo? Cesarea de Filipo es una ciudad construida en honor al César ¿quién es el César? César es el salvador del mundo así era un título que él tenía y no solamente salvador del mundo sino que también tenía el título de hijo de Dios y si nos vamos nosotros entonces a Mateo 16 vamos a ver lo que dijo ahí Pedro lo que Mateo para ser una palabra técnica lo que Mateo le puso en la boca de Pedro Mateo 16 dice así y disculpen que estoy tosiendo y quizás voy a estornudar dado que aquí es el primer día de primavera quizás o que no es el primer día de primavera pero si ha hecho ha cambiado todo el clima y estoy con esto de estornudar y estocer pero bueno vamos a seguir dice dice cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo Jesús pregunta a sus discípulos esto es Mateo 16, 13 ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? aquí ocupa primero dice ¿quién dice la gente que soy yo? y aquí en Mateo dice ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? recordemos que hijo del hombre no es un título de que habla de la humanidad de Jesús hijo de hombre es un título que habla acerca de la divinidad de Jesús como en Daniel dice aquí vi uno como un hijo del hombre la nueva versión internacional no me gusta como dice en inglés como un ser humano pero en la versión en arameo o en grego bueno la parte esa que está ahí y en el Nuevo Testamento Jesús ocupa el término hijo de hombre para apuntar su divinidad pero dice así le respondieron unos dicen que es Juan el Bautista otros que dicen que es Juan el Bautista otros que Elías y otros que Jeremías uno de los profetas y ustedes ¿quién dicen que soy yo? tú eres el Cristo el Mesías aquí lo bien tremendo que en Marcos que está escrito para los romanos lo pone que dice que es el tú eres el Cristo que está bueno pero también aquí en el libro de Mateo bueno está escrito obviamente a judíos en la dispersación que van a ser el griego pero el Mesías tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente el hijo del Dios viviente y como hemos dicho ¿quién es el Dios viviente? ¿quién es el hijo del Dios viviente en ese tiempo en Roma? es Jesús Jesús es es el es César César es el hijo de Dios de los dioses prácticamente de los otros Césares entonces vino Pedro en la ciudad en la cual fue fundada en honor al César el que es considerado hijo de Dios le dice a Jesús que él es el Cristo el salvador el ungido el hijo de Dios y vamos a ver que este tema va a salir una y otra vez en el evangelio que es bien importante lo que Marcos y en este caso Mateo también quiere dar a entender y bueno y ahí empieza a hablar después casi lo mismo de lo que de lo que dice de lo que dice Marcos acerca de la persecución de Jesús que él va a morir y va a resultar de ese día todo esto bien importante entenderlo porque la identidad de Jesús no solamente es cuestionada aquí si usted se va en el evangelio de Marcos siempre adentro de Marcos una cosa la exégesis que tenemos que ver primero que es lo que lo que Marcos habla del tema de que él está hablando si usted va a Marcos 4.41 dice así ellos estaban espantados se decían unos a otros quien es este que hasta el viento y el mar le obedecen cuando el señor calmó la tormenta quien es Jesús sus propios discípulos estaban preguntándose quien es Jesús y luego en el 6.49 encontramos no tan exacta la pregunta pero si veamos lo que dice 6.49 dice así los discípulos al verlo caminar sobre el agua creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar llenos de miedo por lo que vían pero él enseguida con ellos y les dijo habló con ellos cálmense soy yo no tengan miedo porque quien es este ellos creían que era un fantasma ellos creían que era un fantasma por lo tanto y bien tremendo porque en Bethsaida se pasaron al otro lado y creían que como muchos pescadores creen que las almas de aquellas que se ahogan hasta el día de hoy muchos pescadores piensan que salen a penar en la noche y andan las almas por las aguas los discípulos que eran pescadores aparentemente creían lo mismo bien tremendo esto porque porque después vemos también que al final del evangelio de Marcos se preguntan dos veces bueno hay una pregunta y hay una respuesta de quien es Jesús usted va conmigo a Marcos 15 versículo 2 dice en Poncio Pilato dice eres tú el rey de los judíos le pregunto Pilato o sea Pilato le está preguntando quien es o sea que esta pregunta de que quien dicen que soy quien es este hombre eres tú el rey es una pregunta que se da una y otra vez en el evangelio pero esto el último es lo que me gusta lo que dice en el versículo 39 del mismo capítulo 15 dice así y el centurión que estaba frente a Jesús al oír el grito y ver como murió refiriendo como murió Jesús en la cruz dijo verdaderamente este hombre era el hijo de Dios porque es importante esto porque es importante decir que era hijo de Dios en la boca de quien está saliendo esta declaración está saliendo en la boca de un centurión de un siervo del estado uno que ha jurado lealtad a César como hijo de Dios como emperador como señor como salvador del imperio pero vemos en la boca de uno que ha dicho eso vemos en la boca de él diciendo de que Jesús es el hijo de Dios y no es César y esto es algo bien importante para entender el evangelio para entender también lo que está tratando de dar a entender el escritor y también Pablo cuando habla de Romanos 13 cuando dice toda institución es puesta por Dios Roma creía que ellos habían puesto y habían puesto por sí mismos y por eso es que yo estaba leyendo a Juan Stamm ahora y Juan Stamm decía de que en Nicaragua en Nicaragua cuando estaba Somoza un gobierno de derecha se apelaba mucho a Romanos 13 que hay que que hay que respetar el gobierno que hay que porque todo todo gobierno es puesto por Dios pero cuando ganaron los andinistas y tomaron el poder cambiaron a lo que en Hechos 5 dice Pedro es menester hacerle obedecer a Dios antes que a los hombres ¿por qué? porque era un gobierno que no era de su agrado así que podemos manipular la política siempre ha estado aún dentro de los evangelios ha estado inmiscuida nosotros el día de hoy nosotros hacemos una división entre política y religión para ellos para Jesús para Pablo para los reyes de Israel la política y la religión iban mano a mano para los romanos para los griegos para todos ellos no había tal distinción que ahora tenemos nosotros así que al final del evangelio vemos la respuesta contestada de una forma categórica en la boca de uno que había jurado lealtad al César al hijo de Dios según el imperio y lo interesante de todo esto es que la respuesta la tenemos desde el principio el capítulo primero de Marco dice comienzo el evangelio el evangelio también aquí en elujobel.com van a ver en la nueva perspectiva de Pablo van a ver el 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 pequeño escrito por El T. Raya con respecto a que es el evangelio en Gálatas y como que el evangelio tenemos tenemos fuentes del primer siglo donde el evangelio se proclama en el imperio romano cuando viene el nuevo César aquí el evangelio de Augusto César salvador del mundo que trae paz a todo el mundo eso es así es como se así como 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 funcionaba la palabra evangelio en los tiempos bíblicos y viene Marco y dice comienzo el evangelio de Jesucristo el hijo de Dios entonces define ya el principio que esto es lo que está haciendo es lo que lo que el evangelio y el otro hijo de Dios que es Roma y César son una parodia de lo que en realidad es el evangelio y en realidad quien es el hijo de Dios que en este caso es el evangelio el mensaje de las buenas nuevas de parte de Jesús y Jesús como el hijo de Dios y esto es lo que está tratando de dar a entender Marcos en este pasaje pero exige unos dicen que Juan el Bautista recordemos Juan el Bautista fue decapitado otros que Elías otros que uno de los profetas contestaron y ustedes quien dicen que soy el día de hoy aún tenemos este problema quien es Jesús y Pedro dice tu eres el Cristo y en Mateo recordemos que dice tu eres el Cristo el hijo del Dios viviente el mismo Pedro y en y en Mateo vámonos de vuelta Mateo que es lo que dice el Señor Jesús el Señor Jesús dice en el versículo 17 dichoso tú Simón hijo de Jonás porque eso no te lo arregló ningún mortal sino mi Padre que está en el cielo y ahí sigue después lo que le dice pero bien tremendo que después muy después dice desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos en el versículo último Mateo que tenía que ir a Jerusalén y a sufrir muchas cosas a manos de los ancianos de los jefes de los sacerdotes de los maestros de la ley y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara que tremendo de que a pesar de que de que él dijo todo esto y vámonos de vuelta a Marcos porque dice lo mismo Pedro lo va a reprender Pedro lo reprende pero porque Pedro lo reprende yo a veces hace mucha crítica acerca de Pedro le hace mucha crítica de lo que él ha hecho de lo que de incrédulo y yo no culpo Pedro en este sentido porque porque Pedro desde el capítulo 1 versículo 21 Jesús que hace sana calma dos tormentas levanta a un muerto le da comida a miles le da vista a ciegos le da oído a sordos y claro y después dice me van a matar y cualquier persona después de ver un despliegue de poder tal si alguien que puede dominar los cielos si puede dominar el aire que puede dominar el agua que puede dominar la muerte como es que lo van a matar es inconcebible aún a mí me costaría ver wow una persona tan poderosa como lo van a matar pero esto sucede Jesús enseña y aquí está la segunda parte de lo que Jesús está enseñando luego comenzó a enseñarles el hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos por los jefes por los sacerdotes y por los maestros de la ley es necesario que lo maten y que a los tres días se resucite y lo más tremendo es que no se fijó Pedro de que Jesús dijo que iba a resucitar o sea que iba a vencer la muerte pero Pedro no quería eso y claro lo clásico es que los judíos no querían un mesías y los judíos lo que querían es un mesías de que venciera a los romanos y dice el 32 habló con toda claridad Pedro Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo Jesús le dio la vuelta y miró a sus discípulos y reprendió a Pedro aléjate de mí Satanás le dijo tú no piensas en las cosas de Dios sino en la de los hombres entonces llamó la multitud y a sus discípulos y aquí viene el mensaje si alguien quiere ser mi discípulo les dijo que se niegue a sí mismo y lleve su cruz y me siga que es llevar su cruz llevar su cruz en el tiempo romano bajo el imperio romano es aquel que va a morir nadie en el imperio romano va a llevar una cruz sin que lo crucifiquen por eso es que Simón de Sirene hay tradiciones musulmanas que dicen que él fue el que fue él fue el crucificado en realidad porque acuérdense que lo agarraron del que venía del campo y lo agarraron y lo hicieron a la fuerza llevar la cruz y por eso es que él no quería llevar la cruz porque era un objeto de de la palabra que dice el que quiera dice el que el que ni a sí mismo lleve su cruz y me siga porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda su vida la romcaza y el evangelio la salvará de que sirve ganar todo el mundo entero y si se pierde la vida o que se puede dar a cambio de la vida si alguien se avergüenza de mí que es avergonzarse del pequeño Jesús es es una vergüenza hablar es una cosa indecente hablar de la cruz en los tiempos romanos es algo indecente ¿por qué? porque en la cruz ¿qué pasaba? en la cruz a los crucificados se les sacrificaba desnudos por empezar por dos o tres días duraban y abajo de la cruz no hacían sus necesidades en esos días se los comían los pájaros caían los pedazos los dejaban que se pudrieran totalmente la cruz o sea que la cruz no era algo bonito que ver no era algo bonito que ver era algo horrible ahora en estos días tenemos una gran moda con respecto a la cruz vemos que la gente se pone la cruz que andan ¿cómo se llama? que andan con que es un es algo de moda la cruz pero en los tiempos bíblicos la cruz era era lo más horrible que podíamos nosotros imaginarnos porque pasaba algo horrible y moría una persona pero Jesús nos llama a que sigamos al que agarremos la cruz y lo sigamos todo esto es totalmente extraño a los sueños de los discípulos y de los judíos de su tiempo ¿por qué? porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierde su vida por mi causa y por el evangelio el evangelio de Jesús el hijo de Dios por eso es que está en el capítulo 8 exactamente en medio del evangelio aquí es donde cambia todo en Marcos en esta y después de esto vemos la transfiguración después de esto vemos la transfiguración que es lo que Jesús es en realidad adentro por adentro nosotros ellos podían ver la humanidad de él pero por adentro él era Dios dice ¿de qué sirve cuando ganan el mundo entero si se pierde la vida? ¿o de qué puede dar a cambio de la vida? vida cruz morir son temas que salen una y otra vez si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora también el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su padre con los santos ángeles y añadió le aseguro que algunos de aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder ¿cuándo llegó el reino de Dios llegar con poder? cuando Jesús murió en la cruz porque ahí fue que el reino de Dios vino a destruir el reino de las tinieblas por medio de la cruz por medio de la cruz ahí Jesús llegó bueno este es el aún no he terminado pero este es el exégesis o la explicación bíblica de lo que de lo que podemos ver y yo quisiera leerle en el Aquila Report algo que yo saqué del internet sacó que se llama 10 falsos cristos que tenemos que dejar de adorar y en 10 minutos espero hacerlo el número 1 el Jesús Gurú este Jesús de de la ilustración un Jesús que existió en la historia humana pero que no es tan radical como el Jesús de los evangelios el Gurú Jesus o Jesús Gurú es sabio es algo supernatural que se pone bien al lado de Buda Mahoma o Vishnu y me acuerdo de que en el camino de Oz hay un grupo un grupo de Facebook ponen a Jesús caminando así agarrados como que son amigos con Buda con Vishnu y con y con Mahoma los cuatro van si no me equivoco parece que Mahoma no pero va con Buda Buda y otra y otra persona y van todos alegres caminando este Jesús no es el Jesús bíblico no es el Jesús de que él mismo creyó de sí mismo no puede serlo es un Jesús muy seguro que solamente te va a decir lo bueno te va a afirmar te va a sentir bien pero nunca te va a hablar de lo peligroso que es el reino de Dios como lo que hemos acabado de ver en Marcos pero hay un problema con el Jesús Gurú este Jesús no va conforme al récord histórico de Jesús mismo y tampoco es el Jesús de las Escrituras el Jesús Gurú no satisface las necesidades más profundas de la experiencia humana de nosotros y tampoco responde al problema del mal o nos da o nos da esperanza de un de una renovación cósmica el Jesús de las letras rojas y esto es algo que en inglés se dice red letter Jesus este es un Jesús que está muy de moda adentro de muy buenos intencionados evangélicos progresistas es un Jesús que muchas veces a la gente se siente tentado a seguir él está presente en una clase de cristianismo que sólo toma en cuenta aquellas cosas que ellos ven que Jesús ha dicho en las cuales nuestra Biblia sale en rojo lo que es conveniente de este Jesús es que aparentemente este Jesús reemplaza al Dios enojado en los antiguos testamentos y lo hace un poco más con paz menos controversial y que no exige la justicia lo que este Jesús hace es que se opone totalmente al apóstol Pablo el cual no ha entendido que nos tenemos que mover al siglo XXI conforme a las normas sociales hay un problema con el Jesús de las letras rojas en este mismo este mismo Jesús de las letras rojas fue el que declaró de que no va a pasar ni una ni una tilde de la ley este es el Jesús que mucha gente cita para decir que Jesús acepta a todos los homosexuales y que Jesús nunca habló del homosexualismo pero tenemos que ver que Jesús fue un judío que guardaba toda la ley y parte de los 613 mandamientos de la ley de la Biblia del Pentateuco es que por ejemplo no se puede tener relaciones sexuales con un hombre no deja que hayan relaciones sexuales con el mismo sexo como tampoco deja que hayan relaciones sexuales entre animales y seres humanos el problema con esto también es que de que para nosotros los cristianos toda la Biblia es palabra de Dios no solamente las palabras rojas de Jesús por lo tanto podemos decir que la Biblia completa es la palabra de Dios y no solamente lo que ponemos en nuestras tazas que ponemos Dios es amor o tampoco en los pósters que tenemos en nuestra iglesia el Jesús de Jim Wallace Jim Wallace es el Bray Hart yo no sé cómo se dice esto en español pero si ustedes recuerdan la película de Mel Gibson usted lo puede poner ahí en los comentarios Bray Hart que Freedom decía Freedom que él era un Jesús bien masculino un Jesús masculino que no solamente se viste como hombre sino que también dice malas palabras porque tiene que mostrar que es hombre este es el Jesús que muchas personas quieren porque hay un problema muy serio dentro del cristianismo también dentro de toda la sociedad pero específicamente dentro del cristianismo que los hombres no toman su lugar no es comer tocino para los las reuniones de varones porque eso es lo que hacen en mi iglesia siempre dice el pastor vamos a comer tocino bacon vamos a comer eso y yo no como eso entonces a mí se me hace problema entonces no puedo ser hombre supuestamente no el problema con este Jesús es que en realidad no toca el problema de que tenemos como hombres impulsos y también a veces fallamos nuestras responsabilidades no es diciendo malas palabras o no es haciéndonos más machos o menos machos que vamos a seguir este Jesús número cuatro es Jesús americano y este Jesús yo creo que hay un amigo mío que es salvadoreño que se hizo que se ha hecho americano pero que él ama más a Estados Unidos que que a saber qué que mucha gente piensa que Jesús es gringo más que todos los que viven a Estados Unidos que Jesús es el es el que va a tener la gloria de vuelta a Estados Unidos y usted en carisma una magazine si usted está en inglés yo creo que hay en español también pero si usted está suscrito a ellos siempre están hablando de la nueva bendición que Dios va a mandar para Estados Unidos que va a haber un arreglamento en Estados Unidos porque para ellos Estados Unidos es el último bastión de esperanza al mundo el problema es de que a Jesús se le ha apropiado por el partido republicano y es un Jesús muy diferente a la escritura y esto impacta a muchos hermanos porque por ejemplo mi amigo mi amigo está bien influenciado por el pensamiento republicano y por lo tanto Jesús no puede ser demócrata jamás el Jesús que quiera ayudar a los pobres no ese Jesús no existe los pobres siempre lo vas a tener con ustedes tampoco podemos tener el Jesús que piensa de que ellos tienen han hecho ellos solamente tienen son dueños de una religiosidad y de una moral que se ponen al aborto pero no tienen ningún problema ir a bombardear a niños el Jesús gringo de que creen que Washington o es la capital de donde Jesús va a regresar o piensan que la constitución de Estados Unidos fue inspirada por Dios porque así prácticamente Albert Mueller es uno de los que habla acerca de eso y estoy diciendo de que no habla en contra de esto sino que mal o mal es una de las personas que usted lo oye al final él está él tiene un Jesús americano hasta decir no él es él prácticamente cuando habla de la constitución de Estados Unidos es como por poco es que él dice porque no lo va a decir porque no es tonto pero por poco dice de que esa constitución está inspirada por Dios que la mejor constitución del mundo que sí que sí puede ser pero no es pero se le da un grado muy alto de que de que creo que no tiene que ser y ese es Jesús americano pero este Jesús americano últimamente decepciona porque porque parece de que siempre que parece que ofreciera satisfacción a corto plazo en vez de ver el reino de Dios y una de las cosas que tengo con mi amigo y a muchos muchos que yo les digo Estados Unidos es un imperio ellos dicen no, no es un imperio pero la forma de Dios hablar demuestra que es un imperio que están viviendo bajo el imperio de Estados Unidos y que es normal el imperio durante 200 años también el imperio británico vivía así y antes de eso el imperio español recordemos como era España entonces esa es cosa de imperio siempre que ahora no hagan no sigan una corona no tiene ninguna diferencia Roma también era una democracia supuestamente el Jesús de las escrituras nos promete una consumación final del cielo y la tierra y nos dice que vamos a hacer a nosotros reyes sacerdotes del universo este Jesús derechista ahora vamos a ver el Jesús izquierdista este Jesús izquierdista el número 5 sirve como una mascota de cosas de causas sociales este es un Jesús definitivamente anticapitalista que no tiene tanto interés en la salvación por fe personal como el Jesús derechista que se apropia a Jesús para llegar a sus metas políticas el Jesús de la izquierda también hace piruetas con la verdad es cierto que Jesús vino a dar las buenas nuevas que eran buenas nuevas para los pobres pero Jesús no fue el primer advenimiento de Karl Marx este Jesús el Jesús de la Biblia es el meador para darnos vida para ir para resucitarnos lo que muchos sueñan como un socialismo siempre ha terminado por miseria para aquellos que han vivido el socialismo Jesús no nos no nos llama a vivir un socialismo Jesús nos llama a guardar el fin de los días para poder vivir en su reino el doctor Phil el Jesús de doctor Phil y este es un programa en Estados Unidos y aquí lo pasa en Australia también el doctor Phil es un psicólogo que sale en la tele dando consejos y dice aquí este Jesús es fuerte es una persona que habla fuerte y que da también mucho consejo a los evangélicos les encanta este Jesús porque él es la solución a todos sus problemas este Jesús se acerca mucho al Cristo real de las escrituras que es la verdadera respuesta a todas nuestras necesidades más profundas pero este Jesús cambia en vez de dar eso cambia nos hace a nos este Cristo se hace como una persona de que nos dan principios una y otra vez y esto es un problema que he visto yo en las iglesias evangélicas en últimamente llega un predicador y siempre dice quiero darles principios este principio de esto de ser mejor esposo de ser mejor esposa de ser buen hijo de ser buen trabajador de ser principios 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 y recordemos que la iglesia y nuestro culto no es un 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 programa de doce de doce pasos como los acolónicos anónimos no ahí se tiene que predicar el evangelio que somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios y que nos puede perdonar y restaurar así que este es un Jesús moralista que simplemente es un Jesús deísta o sea un Dios que está ya dándonos dándonos principios como vivir pero no un Cristo que se entregó para morir por nosotros número siete el Jesús de la prosperidad este es el primo del Jesús anterior él no este este no solamente promete una mejor vida sino que promete una vida próspera y y este Jesús es popular más que todo en el occidente en los países como Australia Europa en algunas partes y también en Estados Unidos donde donde la persecución no se ve pero es muy desconfortante predicar este Cristo allá donde los cristianos no tienen que tener por ejemplo Guatemala México El Salvador Sudamérica hay muchos hay muchos hay muchos países de que de que no se puede predicar esto y no se debe predicar en ningún lado en sí este Jesús de prosperidad es una herejía porque se le dice a la gente de que de que si siembran pactan van a recibir tal cosa el primer el Jesús real nunca tuvo un jet privado y ni vacaciones se tomó vacaciones en los mejores hoteles ni condominios pero el vino a adegarse a sí mismo como leímos el que no tome su cruz y me siga no es digno de mí Jesús no me llamó a tener el mejor auto la mejor casa no nos llamó a tomar la cruz y seguirlo recordemos que el Jesús de la Biblia nos ha prometido que vamos a hacer vamos a andar en calles de oro y mar de cristal el Jesús de la prosperidad solo promete aquí las cosas y no en la en la eternidad el Jesús después de la iglesia y esto es post church o sea que hay un movimiento hay un movimiento de que de que se dice de que ya la iglesia ya es irrelevante a la sociedad por lo tanto ya estamos en una era post cristiana esto es ese resultado o la reacción en contra del Jesús legalista de nuestra juventud el el Jesús de la post iglesia no necesariamente se encuentra en una iglesia institucional es atractivo porque no me no me requiere ir a la iglesia no me requiere tener que ver con otros hermanos o con otras hermanas simplemente yo puedo estar en mi casa tranquilamente pero el Jesús de verdad no nos da esa opción Hebreos 10 26 es que viene no dejar de congracia como algunos tienen por costumbre nos llama a ser parte de la iglesia el bautismo por ejemplo y la santa cena solo puede tomar dentro de la comunidad de fe no yo solito en mi casa sin que nadie me moleste esto es parte de lo que nosotros tenemos que ver y aquellas personas que dicen a mi no me gusta a mi yo amo a Jesús pero no me gusta su iglesia entonces como decirle a un esposo me gusta me cae bien pero tu esposa me cae de la patada eso porque eso es nosotros somos la esposa del señor y si al señor le dicen que no quieren a su esposa pues yo dudo que la relación que tiene esa persona que dice que no que cree en Jesús pero no cree en la iglesia o no quiere estar en la iglesia yo dudo que tenga una relación con Dios con Jesús el Jesús novio esto es una cosa que está bien bien metida en la cultura evangélica el Jesús novio es aquel Jesús de la escritura que es amigo de los pecadores y que da salvación personal pero que también parece más bien un ex novio que está rogando la novia que regrese a él que el creador de los seres de la tierra y el rey del rey y el señor de los señores más bien también este Jesús no tiene nada que ver con el cristianismo de dos mil años no tiene nada de eso este Jesús requiere justicia y requiere santidad el Jesús novio no requiere nada de eso simplemente requiere que te sientas bien y decirte cuanto te ama es más bien un Jesús que lleva que llena las necesidades de una comunidad narcisista de una cultura narcisista que se llaman a sí mismo que un Jesús que aprueba sin reservación la forma de vivir nuestra forma de ser y es bueno para toda la familia es el Jesús más popular evangélico en estos tiempos más cuando lo que hablamos que cantamos que cantamos que lo amamos que lo amamos que lo amamos pero no cantamos que él es el rey que lo declaramos rey sobre la iglesia que él es el rey y por lo tanto tenemos que hacerle caso eso casi no se vea y por último el Jesús legalista este es el Jesús que nosotros creemos que aprueba nuestro modo de pensar nuestra forma de ser nuestra iglesia este es el Jesús de que dice la iglesia pentecostal es la mejor y por lo tanto todas las iglesias están mal o la iglesia episcopal es la mejor por lo tanto todo está mal porque nosotros tenemos mucho de historia y ustedes no este es el Jesús legalista que lejos de llevar el evangelio más bien y proclamarlo se proclaman las tradiciones de la iglesia o los pensamientos de dicha denominación y no se predica el arrepentimiento de pecados que el Señor y el perdón de los pecados que el Señor otorga así que tenemos que tener cuidado que clase de Jesús y ese fue el número 10 que clase de Jesús estamos siguiendo nosotros no vamos a estar siguiendo a un Jesús que no sea bíblico y la pregunta siempre está quien dice la gente que soy ahorita solamente me quise concentrar que es lo que dicen los evangélicos que Jesús es esos 10 Jesús que acabo de leer son 10 Jesús que se encuentran en las iglesias los cuales nosotros tenemos que eliminar a ese Jesús porque no es Jesús bíblico no es el Jesús de la Biblia y tampoco es un Jesús que el mundo necesita bueno ahora pensamiento de fin de semana ahora pasamos a pasajes difíciles en Pablo número 9 vamos a leer tres pasajes primero Efesios 2 versículo 8 al 10 dice así porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no precede ustedes sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica y de ahí nos vamos a 2 Timoteo 1 9 dice así pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa no por nuestras propias obras sino por su propia determinación y gracia nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo y finalmente y esto muchos que niegan la predestinación aquí está antes del comienzo del tiempo así que eso es lo que dice la Biblia en Tito 3 5 al 6 dice así dice Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia sino por su misericordia nos salvó mediante el amiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador estos tres pasajes de Efesios de 2 Timoteo de Tito aportan indiscutiblemente el contraste entre gracia y las obras cosa que la nueva perspectiva de Pablo dice que no está en la mente de Pablo estos textos asumen que alguien se está jactando de poder hacer obras de la ley para salvación a pesar de que estos tres textos se oponen contundentemente al abogado por la nueva perspectiva de Pablo sus expositores no dicen nada al respecto y hay que ser hay que ser justos mucha gente critica yo no critico el hijo no critica la nueva perspectiva de Pablo porque él es parte de eso no, no hay que ser justos hay que ver que hay cosas que no se tocan pero veamos por qué no los tocan estas personas cosas que yo no estoy de acuerdo también hay que tocarlos y voy a decir cuál es mi posición brevemente y hasta se ha dicho han sido desechados estos tres pasajes por estar en las cartas que son dudosas de ser paulinas o sea Efesios Colosenses Primera y Segunda de Timoteo con Tito Segunda de Tassalonicenses son cartas que son que se dudan que sean de Pablo por lo tanto muchos expositores de la nueva perspectiva de Pablo como Dan también ellos él es uno de los que no creen que todas estas cartas fueron escritas por Pablo así que para qué discutir o gastar tinta en algo que supuestamente no es de Pablo yo no pienso así claro yo pienso que son cartas de Pablo yo no tengo ningún problema con eso las obras que se pudieran las obras que se pudieran estar refiriendo son las que se hacen pos salvación hablando de Efesios 2.9 y esto lo pueden ver en este librito este librito está en la de nuevo en la nueva perspectiva de Pablo en la sección aquí en el blog por Michael Thompson yo traduje esto lo pueden ver en la página si no me equivoco en la página 17 en la página 17.12 van a leer algo acerca de esto está traducido este servidor lo tradujo hace años así que si quieren una buena introducción a la nueva perspectiva de Pablo este sería esto este sería un un buen libro de no es tan largo 28 páginas yo creo que 28 o 30 páginas salieron cuando lo traduje y Michael B. Thompson me dio la permiso de hacerlo pero en fin la posibilidad es que hemos planteado la pregunta errada la pregunta usualmente es ¿qué es lo que tengo que hacer para entrar al cielo? y esto es cierto lo encontramos en la Biblia recordemos al ¿cómo se llama? al carcelero de Filipo hablando de Cesarea Filipo bueno estamos hablando de Filipo ahora recordemos al carcelero de Filipo donde dice donde él pregunta donde él pregunta de qué es lo que tiene que hacer para ser salvo y ahorita está en el libro de los hechos eso es lo que yo me acuerdo ahorita y eso y eso es lo que tenemos que ver aquí está ya dice señores ¿qué tengo que hacer para ser salvo? y esta es una pregunta normal pero muchos dicen que también es una pregunta que no se tuviera que hacer que lo que se propone es esto la pregunta debería ser ¿qué causó a Dios amarme llamarme elegirme y salvarme en primer lugar? ¿cómo es que Dios llegó a esta conclusión de hacer todo esto? la respuesta es nada pero la pero la inmerecida misericordia de Dios aquí el claro el carcelero pregunta y esto porque el escritor que yo he escrito yo he leído esto no no como como simplemente están tocando brauchazos del tema pero me llamó la atención cuando dice señores que tengo que hacer para ser salvo esa es una pregunta que está bien presente que es legítima para mí pero también es legítimo preguntar reflexionar que es lo que Dios que causó a Dios amarme llamarme elegirme y salvarme en primer lugar porque es que yo soy salvo o sea que cuando habla de las obras está hablando de las obras entonces en estos tres pasajes está hablando de las obras de que antes de venir al conocimiento o al reconocer que necesitamos salvación pero después siempre hay obras según de Corintios capítulo 5 que van a tener que ver con nuestra salvación con nuestros galardones más bien dicho y esto es lo que vamos a ver después la próxima será el último el último en la serie de los pasajes difíciles de Pablo que hablan con la nueva perspectiva de Pablo va a ser va a estar basado en el tema o en la controversia de la fe de Jesús porque hay una controversia si es que se puede traducir tal cosa en Gálatas 2.16 si se puede traducir como la fe de Cristo la fe de Cristo o la fidelidad de Cristo y vamos a verlo la próxima semana si Dios quiere y lo invito a ver y así vamos a así vamos a concluir con nuestros 10 pasajes difíciles en Pablo con respecto a la nueva perspectiva de Pablo que Dios le bendiga y hasta la próxima y hasta la próxima